¿Qué nos podés contar de la Plaza Italia? Bueno, la historia de esta plaza y la del monumento que está aquí detrás nuestro está íntimamente ligada a la historia de Campana y a sus mismos orígenes. Justamente cuando en 1875 los hermanos Costa diseñan el pueblo de Campana para su loteo, la pensaron con un ejido urbano que terminaba en la actual calle Estrada. Este espacio estaba considerado en ese plano original de Campana, trazado por aquel famoso dimensor Carlos de Yaporruyo. Y el veloz crecimiento de Campana, la erradicación de industrias, el fortísimo flujo de inmigrantes, especialmente italianos, que llegaron a Campana en aquellos primeros años de vida del pueblo, dieron origen a un poblamiento espontáneo que se fue nucleando también en los márgenes, en las zonas periféricas de esa ciudad, de ese pequeño pueblito. Pero bueno, un pequeño pueblito que ya tenía una gran industria como el frigorífico, como un molino harinero y con un activo comercio en torno a la estación del ferrocarril y al puerto. Pero para 1885, la creación del partido de Campana, es decir, cuando Campana se independiza de Exaltación de la Cruz, hace que no solo más inmigrantes lleguen, sino también el mapa deba ser ampliado. Y se proyecta hacia 1888 un nuevo plano de Campana que llega hasta la avenida actual a Meguino, en la que se incluyen dos nuevas plazas, sin nombre por el momento. La primera colectividad en reclamar un nombre para una de esas plazas va a ser la colectividad italiana, que pide para esta plaza el nombre de Plaza Italia, y que tiene mucho que ver con el entorno, el barrio, que era el asentamiento de muchos inmigrantes italianos, y además sede de una de las cinco asociaciones mutuales italianas que para finas del siglo XIX existían en nuestra ciudad, que dan cuenta del dinamismo que tenía la colectividad italiana, junto con otras, por supuesto, porque también hubo un fuerte componente inmigratorio español, francés e inglés, vinculado especialmente al frigorífico y al ferrocarril. Así que, para 1900, esta plaza ya tiene una identidad propia, bien de carácter italiano, y que fue poblando el entorno y que fue dándole vida, además, a partir de muchos encuentros y actividades que se realizaban aquí. Bien, ¿qué me podés contar del monumento que tenés atrás? El monumento es mucho más moderno, es de 1977, cuando se decide crear una plazoleta en el centro de la actual Plaza Italia, de la ya por entonces Plaza Italia, dedicada al inmigrante. Claro, tenía mucho que ver con esa identidad de inmigrante que el barrio y la plaza tenían, no solo por su nombre, sino por su entorno. Así que, en 1977, una comisión da por inicio las obras que se inauguran al año siguiente, que fue diseñado por un gran artista plástico local, que era Raúl Rusen. Creo que una muy buena elección también, porque Raúl Rusen representaba en ese momento, probablemente a lo mejor, el arte plástico local. Oscar, ¿qué me podés contar de este monumento? Bueno, este monumento es un tanque de agua, inaugurado en 1923, cumplió la función de abastecer de agua a la plaza, tanto para el consumo humano como para la limpieza del espacio público. Era muy común que las plazas tuvieran su propio tanque de agua. Pero en este caso, se trata de un tanque de agua muy bellamente ornamentado, con los escudos del Estado Argentino y de la Monarquía Italiana, que expresan, creo, la pertenencia identitaria de una plaza, en el medio de un enclave muy italiano, como es este barrio, y creo que es un signo distintivo de Campana, que está próximo a cumplir un signo de vida. Creo que sirve para simbolizar también lo temprana y lo permanente que fue la liberación italiana en Campana. Desde los orígenes, desde ese pueblo, apenas estaba empezando a ser dibujado en 1875, desde esos matricios como los delivianes, por ejemplo, o Gavino Juetti, ese inmigrante italiano que fue además uno de los patricios de la autonomía de Campana, junto con Leandro Estelarra, uno de los grandes batalladores para que Campana lograra en 1885 su autonomía política. Pero también, creo que demuestra otra cosa, que es la permanente participación de los italianos en esos grupos migratorios, porque durante muchas décadas, desde el fin del siglo XIX, principios del siglo XX, los inmigrantes italianos fueron muy importantes. Pero también, a mediados del siglo, cuando Campana se reindustrializa, la realización de Daigna y Cometarsa, marca el arribo de otro nuevo contingente de italianos que se monta sobre aquellos pioneros que vieron ahí. Así que, en este barrio, en este monumento también, se expresa la fuerza y la potencia que tienen estos monumentos que hablan, no solo de lo práctico, de la función que puede cumplir un tanque de agua, sino también de lo evocativo, de la identidad, de la historia.